¿Cómo están? Buen día. Hoy quiero hacerles una reflexión que me quitó el sueño. Ser valiente significa trabajar pensando en la gente y no en los partidos políticos. Y precisamente por eso quiero compartir lo que pienso acerca del aeropuerto Felipe Ángeles, que fue construido aquí en el Estado de México, en Zumpango y Tecámac. Entiendo las críticas que ha tenido el aeropuerto, que a veces he compartido, pero el EFE ya está aquí, ya está concluido y ya está en operación. Y en diciembre se ubicó ya como uno de los 10 aeropuertos con más vuelos de todo el país. Y su desarrollo puede ser fuente de bienestar para miles de mexiquenses. Con tal de ganarse un voto, dicen que ahora lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador sí está bien. Quieren, ahora resulta el desarrollo. Pero ojo, ya no más, obtienen tu voto y echan todo para atrás. Incluso, y nos consta, hasta las pensiones. Comentarios.